El corazón de Plutón se ha transformado en su seña de identidad desde que la nave espacial New Horizons de la NASA mandara las primeras imágenes en 2015. Es bonito, es romántico, pero para los científicos es un auténtico dolor de cabeza. ¿Cómo se formó? ¿Oculta un océano bajo la superficie? Son algunas de las preguntas que se hacen, y de momento solo hay hipótesis. Los investigadores se han centrado en la parte occidental del corazón, llamada informalmente Sputnik Planitia o Planicie de Sputnik, en honor al primer satélite artificial que orbitó la Tierra. Se trata de una cuenca profunda que contiene tres tipos de hielos, de nitrógeno, de metano y de monóxido de carbono. Según una hipótesis, la mitad occidental del corazón de Plutón se formó dentro de una gran cuenca de impacto, creada hace mucho tiempo por un gran objeto del cinturón de Kuiper que impactó contra Plutón. Según otra hipótesis, expuesta en la investigación realizada por el profesor de astronomía de la Universidad de Maryland, Douglas Hamilton, junto con varios colegas más, y publicada esta semana en la revista Nature, afirma que esta capa de hielo de nitrógeno podría haberse formado desde el principio del origen de Plutón, cuando seguía girando rápidamente, y no requiere necesariamente de una cuenca de impacto. Así, la existencia de Sputnik Planitia se explica en esta hipótesis por el clima complejo de Plutón, debido a su inclinación de 120 grados del eje de rotación. En cooperación, la inclinación de la Tierra es de 23,5 grados. Y una tercera hipótesis, o modelo de trabajo, también presentada en la edición de diciembre de la revista Nature, se apoya en la hipótesis de la cuenca de impacto, pero además añade la presencia de un océano bajo la superficie de Plutón. Según el autor principal, Francis Minmo, de la Universidad de California en Santa Cruz, un océano bajo la superficie puede sobrevivir durante miles de millones de años, debido al calor producido por la desintegración radiactiva en el interior rocoso de Plutón. Además, una lenta congelación de ese posible océano también puede explicar la red de fracturas observadas en la superficie de Plutón. La existencia de un océano demostraría que Plutón, aunque es un planeta enano, resulta ser un mundo dinámico con un montón de incógnitas y misterios por investigar. Gracias. 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 Gracias.